Amigos de Motopasión RD Hoy me dirijo hacia la Husqvarna Donde vamos a probar la S-Bar Peeling Y la Bit Peeling 401 Dos motos estilo Naked Con Scrambler y Naked Y Naked con estilo Cafe Racer Acompáñame a ver este video De Moto Info Review Que tal amigos de Moto Pasión RD Le traemos un nuevo video De Moto Info Review En esta ocasión le tenemos esta moto La Husqvarna Aquí tenemos a Javier Medina Que nos va a hablar un poco De las especificaciones de la moto Luego nosotros vamos a montarnos en ella La vamos a probar Y le vamos a decir que tal está esta bestia Ya todo sabe Bienvenidos a un nuevo video De Moto Info Review De Moto Pasión RD Le tenemos la Husqvarna Disfrútenlo Bueno esta es la S-Bar Peeling 401 Tipo Scrambler Tiene suspensiones WP Tiene frenos Vibre Es By Brembo Una marca un poquito más premium que Brembo Tiene Incluye traction control Y ABS Tiene radiador Que enfría por abanita Es monocilíndrica Cuatro tiempos Usa Gomas Off-road Y también son de calle Tiene un doble propósito Propósito Sí Y usa es Pirelli señores Goma de calidad Aquí en el país no he visto poca goma Pirelli A la venta Este es el modelo 401 Svart Peeling Viene un asiento bien chulo Una luz LED En su estilo único Bueno ¿Cuánto HP? Algo que mucha gente pregunta es el horsepower HP tiene 44 El DSC tiene 373 Está bien ¿Qué HP tiene? 44 44 Y el cilindraje es de 373 El chasis es multitubular como podemos ver Se ve bien reforzado Bien estable El motor de encendio eléctrico Tiene ese cambio Está chulo chulo la moto Se ve calidad Se ve de calidad En todos los detalles que ya tiene Se ve El peso también Que mucha gente pregunta Sí Sin gasolina Es de 151 kilogramos Está bien ¿Ciento cuántos kilogramos? 151 Es una moto ligera Para la potencia que tiene Sin gasolina Eso debe ser un cohete aquí en la ciudad Un acelerón Vamos a probar Y vamos a ver qué es lo que es No se vayan Quédense ahí en el video Y gracias Javier Por darnos el activo La gente de Motopassion RD Ya tú sabes ¿Qué es lo que es mi gente De Motopassion RD? Vamos a probar La Husband S Valpilen 401 Miren Qué chulería de moto Vamos a probar Y a ver qué es lo que es mi gente Miren el millero Se marca la RPM La temperatura del motor La hora La gasolina Se marca El rango de combustible promedio Se marca un trip 1 El trip 2 Está chulo Aquí está Vamos a modificar la hora Si saben Más que chulo Vamos a ponerla neutra Y a prenderla Miren como se ve la luz La luz siempre está encendida Y como ese fondo Y es pesado Esta moto es refrigerada por agua Tiene frenos ABS By Brick En el millero te lo dice Que está encendido El freno ABS También Cuenta Con un sistema De sleeper close O embrague Anti rebote Cuando tú vas reduciendo marcha En altas velocidades No dejas Que la goma de atrapa También Tiene la opción Y la ventaja Esta moto De que tiene un sistema De que tú puedes pasarlo Cambio Sin tener que encrochar Esta moto está Muy pero muy bien Aquí vemos la temperatura Como le dije La ABS Las cuentas revoluciones Oye como suena la ABS Ya ustedes saben mi gente Vamos a probar La 401 Señores La posición de manejo De esta moto Se siente bien Pareciera como Que se fuera incómoda Tiene mucho brillo Tiene mucho brillo Wow Responde bien Y eso Que está en segunda La moto es chiquita Mira Te permite Meterte por los tapones Como Potente Chiquita Y rápida Que te permite Salir De cualquier Enrollo Rápido El sonido Es dócil Hasta que tú Aceleras Se siente La Bete Es Es Ya listo Si es suave No pesa La moto Tiene un buen arranque Te acelera Bien Bien Es una moto Que no es pesada Vamos a probar la moto Ahora en las curvas A ver cómo se mueve A ver cómo se mueve Estamos en curva A ver cómo se siente Gracias por ver el video. 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 Disfruten el video. Y recuerden, viajen seguro. Usen siempre su medida de seguridad. Gracias a mis patrocinadores. Moto Marisa SRL. Que está ubicada en la Juan Erazo. Con Pedro Livio. El casco que yo uso es un Caco Zeus. Certificado que ellos lo venden también. Pueden pasar por allá. Y decir que van de parte de Moto Passion RD. Para que le hagan un cariñito. Esta moto está muy bien. También me gusta mucho esta moto. Es el sistema de sonido. El escape. Esta moto es monocilíndrica. Y suena como si fuera bicilíndrica. Me encanta eso. Suena muy bien el sonido. Es una nerviosita. Tiene mucho torque. Mucho brillo. La moto está genial. Espero que nos la despreten para una moto aventura de nosotros. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y muy emocionados como yo. Esta máquina son potentes. Estables. Tienen un diseño único en el mercado. Una combinación de Cafe Riser. Con estilo Naked. Un motor potente. Estables. Y muy pero muy confiables en las curvas. Siendo que estas tienen goma Pirelli. De Off-Road. Aún así las motos se mueven espectacularmente genial. Ya ustedes saben. Lo espero en un próximo video de Moto Info Review. Gracias a la gente de la Husband. Que me apretaron esta motocicleta. Y me acompañaron a este magnífico recorrido. Y este review. Esperen el próximo review. Moto Pasión RD. Moto Info Review. Señores. Vamos a entregar a la Husband ya. No. No la quiero entregar. Yo tengo dinero. Ahí está señor. Ahí me espera mi motorcito. Señores. Gracias por ver el video de Moto Info Review. ¿Quieres ver otro video? Te dejaré ahí arriba una trajetica para que veas más review. También te invito a ver las aventuras de Moto Pasión RD. Suscríbete. Dale like y comenta.